Como madres debemos elegir ya, ahora, cuáles serán las herramientas o armas para equipar a nuestros hijos en su proyecto de vida Porque el tiempo está avanzando, el sistema no te espera hasta que vos te decidas cuál va a ser tu principio y cuál va a ser tu moral Y hay un mundo que está comiendo la inocencia de tu hijo Hay un sistema mundano que está comiendo y entrenando la mente de tu hijo Está conquistando el corazón y el alma de tus hijos Madres y padres hoy tienen que escoger cuál van a ser los valores y los principios con los cuales van a educar Van a criar o van a formar a sus hijos porque sus hijos es un proyecto de futuro sobre la raza humana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!